Ok, antes de comenzar el video, la primera parte, como los primeros dos minutitos, están grabados con un audio que no se escucha muy bien, pero ya después está el audio bueno. Una disculpa, me confundí, estuve grabando con el que grabo el... o sea, la voz la estuve grabando con la que grabo el juego y por eso se escucha mal, pero bueno, ya después se arregla, no se preocupen. Hola, soy Oliver y el día de hoy estamos una vez más con Omori y nos habíamos quedado en... no sé, el final. Es que a ver, ya nos quedamos en que salimos del mundo de fantasía, estamos en el mundo real y nos quedaba un día antes de que nos mudáramos y la pantalla de inicio está así. Entonces, bueno, no sé, miren, simplemente vamos a continuar. Aquí, sí, creo que aquí, ok, sí, en la habitación de la madre que guardamos. Y a ver, vamos a continuar porque Giro nos dijo que estaba preparando el desayuno y que fuéramos rápidamente. Quiero ver si aquí hay algo. No, ay, qué bonita se ve esta habitación cuando no está toda oscura y tétrica, eh. Bueno, a ver, sí, vamos para acá. Eh, Giro, buenos días. Eh, ¿dónde están? ¿Están de este lado? Ok, aquí están. Ah, aquí están. Ay, lo mejor de las mañanas para ti, Oliver. A ver, eh, más vale que empiece a comer antes de que me lo termine todo, eh, aunque ya me he comido la mayor parte del tocino. Hola, Giro, ¿cómo estás, guapo? Otro plato de tocino que viene caliente. Oh, vaya, todo para mí. Muchas gracias, hermano, jeje. Eh, también es para mí. ¿Qué? ¿Alguien está? Niam, 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 niam. ¿Quién podría ser? Ir a abrir la puerta. Ah, chingada. ¿En serio quién podría ser? Ah, es tú. ¿Quién eres tú? ¿Quién es tú? ¿Qué es todo esto? ¿Qué demonios? ¿Qué él? Ay, Dios, me da ansiedad. No sé por qué me empecé a dar la ansiedad de ir. Un desayuno sin terminar. Omori, ¿qué no va a comer? ¿Quién es...? Ah. ¿Ah? ¿Qué está pasando por allí? Esa amiguita pendeja esta, ¿no? Demonios, ¿qué? Ahora tengo huevos por todas partes. Bueno, pero, pues, ¿qué? Lo siento, pero eres la última persona que esperaría ver aquí. Ah, es que claro, la habré escupido sin querer. ¿Qué estás haciendo aquí, de todos modos? Hum, hum. Estaba a punto de llegar a eso. ¡Pues habla! Es solo que ese Uri no responde a la puerta, o su puerta trasera, o las piedras que hemos lanzado a su ventana. Ella estaba realmente molesta ayer. Sé que esto es su culpa de alguna manera. Díganme que le han dicho... ¡Nosotros! No hemos hecho nada. Ella es la que tiene el problema. Aguanta, que el joder hijo. Si Uri está tan molesta, al menos deberíamos intentar hacer algo para ayudar. Estamos hablando de Uri. Todos nos conocemos desde que éramos niños. No estabas allí cuando empujó a Basil al lago. Te lo dije. Ahora ella es diferente. Bastante. No deberíamos molestarnos con gente como ella. Nah, pero igualmente es necesario. Es cierto que ha cambiado, pero eso no cambia el hecho de que me siga importando. Y aunque no lo demuestre, estoy seguro de que Uri todavía se preocupa por mí también. Solo por Hiro, por los demás. Esa es la clase de persona que es. Era. No sé si eso... Hoy es nuestra última oportunidad de hacerlo antes de que Oliver se vaya. Ah, sí. No hay manera de que deje que termine así. Al menos deberemos intentar hablar con ella. Bueno, Oliver y yo podemos acompañarte, pero vas a tener que ser tú el que hable. Es la que más te escucha. Gracias, Kel. Ok, pues... Oye, Kim. Gracias por pedirnos ayuda. Eres una buena amiga. Ah, ah. Seguro, lo que sea. ¿Por qué no te vas primero? Nos encontraremos allí. Bueno, entonces. Nos vemos. Bueno, pues... Ay, sí. Me da mucha pereza, pero... Me preocupa. Es que sí, claro. Oye, Oliver. Gracias por dejarnos dormir anoche y por pasar tus últimos días conmigo. Eres un verdadero amigo. Me voy a morir o qué verga. Choque esos cinco. Sí, vamos a chocar los cinco. Listo. Ay, pues... Vamos a... La casa de Eury. Que... No recuerdo dónde estaba. Creo que estaba en la zona de abajo quizá. A ver, por aquí. Si no es aquí abajo es arriba, pero recuerdo que es de este lado. Ah, mira. Aquí están todos. Eh... ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Ahora que lo pienso, ¿hemos estado alguna vez dentro de la casa de Eury? No lo creo. Siempre venía a jugar con nosotros. No recuerdo haber estado en su casa para nada. No, es que... O sea, por lo que se ve, me imagino. ¿Hola? ¿Eury? ¿Hay alguien en casa? ¿Puerta? ¡Hola! Oh. Oh, parece que la puerta estaba abierta. Vamos adentro. Pues vamos. Tengo miedo. Doki, Doki. Ah. Madre de Eury. Está callada. Eh, Eury. ¿Esta será la puerta de Eury? Ah, este es el baño. Ok, a ver. Vamos para arriba. Tengo miedo. Ah, ok. Ay, gracias a Dios. Gracias a Dios, bendito. Es que en serio, yo estaba pensando en Doki Doki. Quienes conozcan Doki Doki sabrán lo que yo... ¡Ay, tiene un conejo! Oye, Eury, ¿cómo te sientes? Ay. ¿Qué diablos están haciendo aquí? ¡Salgan de mi habitación! Lamentamos la intromisión. Solo tomar un poco. Solo queríamos asegurarnos de que estabas bien. Estoy bien. He escuchado algunas cosas, pero solo quiero escuchar lo de ti. ¿Puedes decirme qué pasó ayer? No pasó nada. Empujaste a vacilar al lago. ¡Oh, cállate, Kill! Sabes que no puede nadar. Yo tampoco. Yo no quise hacer eso. Solo pretendía alejarlo. Podría haberse ahogado. Dije que fue un accidente. Ay, Kill, cállate. Mira, lo siento, ¿ok? Tú eres el que sigue apareciendo y actuando como si fueras mejor que todos. Bueno, tú eres la que va por allí acosando a Basil y robando sus cosas. Deja de hablar como si supieras algo de eso. Te sigo diciendo que no es de tu incumbencia. Pero, si es de mi incumbencia. Tú, tú y Basil y todos aquí, ustedes eran mis mejores amigos. Bueno, bueno, ya veo el problema aquí. Esta es una típica pelea de Kelly O'Brie. Sí. Hagan las paces, ustedes dos. Ya lo han hecho muchas veces. Creo que no van a hacer las paces. Oye, estas son las fotos que faltan de Mari. Estas son... Son todo lo que me queda de ella. Pero, ¿sabes que todavía no está bien que se los quites a Basil? Estas fotos le pertenecen a él. Bueno, es inútil ahora. Aunque tengamos estas fotos... Ya he tirado el resto. Ya deben haber desaparecido hace tiempo. Eso no es verdad, Eury. Oliver los tiene justo aquí. Los hurgué de la basura. Ah, no, de hecho fue... Que él quien los agarró de la basura, ¿no? ¿Qué? ¿Él los tiene? Pero, ¿cómo? Podría jurar que los tiré en la basura. Sí, sobre eso. A no ser que... Tú y Oliver... ¿Realmente rebuscaste mi basura por esta cosa? Eso es... Algo asqueroso. Jeje. Jeje. Eury... Volvamos a poner las fotos de Mari en el álbum de fotos. Todas estas fotos... Pertenecen juntos en un solo lugar. Quiero automó tu álbum de fotos. Ok, vamos a ver todas las fotos ahora. Sí, me imagino. Vamos, chicos. Deberían... Deberíamos hacer esto juntos. Ay, Dios. A ver. Ay. Ya me deprimí. Eh... A ver, vamos... Bueno, a ver. Vamos a ver primero, antes que nada. No hay manera de... Revisar las fotos de arriba. O sea... Ay, estoy viendo unas fotos muy bellas. No me quiero hacer spoiler. A ver. Esta debe ser de... Ah, me dice ahí de cuál es. Ah, yo pensé que yo iba a tener que adivinar. Ok. Eh... A ver. Eh... Esta va aquí. Esta, que es del cumpleaños de Basil. Va... A ver. Es que aquí hay muchos cumpleaños. Pero claro, un cumpleaños es de Basil. Ah, no. Creo que el cumpleaños es de Basil. Pero aparte... A este de cumpleaños aquí va también. Es que también hay de Navidad. Por ejemplo, esta es de cuando van al parque. Que está aquí. Mmm... Este es de cuando van a la playa. Que está... ¿Cuándo van a la playa? Eso no es. Aquí. Aquí van a la playa. Esto... A ver. Este es de música. Tiene que ser en alguna en el que Omori esté con su violín. Que según yo es el principio, ¿no? Ah, no, no, no. Me lo acabo de pasar que ahí está. Justo aquí. Este también es de música. Tiene que ir en estas hojas. Este es de la playa. O sea que va... Justo aquí. Este... Ay. No sé, también es de música. Sí. Bueno, no de música exactamente, pero de la casa. Esta... Esta sí no sé dónde va. A ver, se ven chiquitos. Así que tiene que ser acá. Aquí. Esta también... Este es de cumpleaños. Ah, no. Este es de... Cuando hacen... Bueno, me suena cuando hacen la casita del árbol. Ah. Ay. Aquí abajo. Este es de calor. O sea que también puede ser de playa, quizá. A ver. A ver. Ah, aquí. Aquí abajo. Esta... Se ve de cuando hicieron las flores. Ah, pues miren, sí. Este es de piano. O sea que va hasta... Atrás. Aquí. Ay. Esta está muy bonita. A ver. Este irá... Ay, 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 ay. Es de playa. Ok, perfecto. Eh... Este es de día común. Así que tendría que estar... A ver. Este es cumpleaños. Ay, ay. Perfecto. Eh... Esta también se ve como de día común. Así que... Aquí no es. No. Aquí. Perfecto. Esta se ve de cuando fueron al parque. A lo de las florecitas. Las coronas de flores. Así que tendría que estar... ¡Ah, chingada! Ay, ay, ay. Ya me la estaba pasando aquí. Y esta última. Pues será la última que nos falta. Que está acá. Perfecto. A ver. Eh, yo quiero leer las descripciones de esas fotos. ¿Quieres...? Sí, sí. Quiero echar un vistazo. Ok, perfecto. A ver. Lo que nos faltaban era esta. Por ejemplo. Que... Ay, a ver. Es que el shift aquí... Eh... Esperen. Bueno, voy a usar el shift de aquí. Hoy es mi decimosegundo cumpleaños. 12 años. Pensé que mis amigos se habían olvidado. Pero todos ellos me sorprendieron con un pastel de frutilla. ¡Ay, qué rico! Me siento tan afortunado. Este año parece que será uno bueno. Ok. Este... Este lo leímos. No, ¿verdad? Otra foto grupal. Esta ocurrió un poco después de que abriera todos mis regalos. Mari me compró este álbum de fotos y los demás me compraron una película para mi cámara. Haré lo posible por utilizarlo todo. Ay, qué bonito. Este sí lo vi... Ah, este no lo vimos. Todas las de Mari son las que no vimos. Mari y Hero se quedaron dormidos en el sofá. Se ven tan acogedores juntos, jeje. Espero que no les moleste la foto. El padre de Mari podría enfadarse un poco si la viera. Ah, el padre de Mari no permitía que anduviera con Hero, quizá. Hero y Mari lavando los platos del desayuno. Este fin de semana nos estamos quedando con Mari y Oliver. Últimamente se está poniendo caluroso así que iremos al parque. Que él dice que hay un lago secreto detrás de unos de los arbustos. Así que iremos todos a comprobarlo. Ah, de su lugar secreto. Ay, qué lindo. Este sí la vimos. Esta también. Ah, esta no la vimos. Ya es el último día de marzo. Estamos teniendo un picnic con Mari en nuestro lugar secreto del lago. Mari quería sacar una foto de todos, digan whisky. Oh, qué belleza. Esta no la tenemos, ¿verdad? Luego de comer todos se durmieron, excepto por mí, Hero y Mari. Algo desafortunado ocurrió mientras estaba sacando la foto. Eje, muchas gracias Héctor. ¿Algo desafortunado pasó? Tendré que cubrirlo con una cinta logo. Ah, supongo que Héctor mordió la foto o algo por el estilo. Y Héctor me imagino que es el perrito este de Hero y este otro señor. Ay, qué gente está esta foto. Atrapé a Mari cargando a Oliver de camino a la escuela hoy. Debe haberse quedado dormido en el autobús. Pensé que se veía muy tierno, así que saqué mi cámara lo más rápido que pude. Y saqué esto, que solo va a ocurrir una vez en la vida. Ainz, a veces desearía haber tenido una hermana. Oh, es que a veces son un poco malditas las hermanas, ¿eh? Oliver y Kyle se rindieron de hacer coronas de flores y se echaron a correr. Pero a Eubry y yo le tomamos la mano muy rápido. Todos piensan que la corona de flores me queda bien. Quizás solo una flor esté bien. Oh, a ver, esta ya la vimos. Este igual. Esta no, este Mari. Mari compró helados de agua para todos, uno de cada sabor. Oliver tiene de limón, Hero de cerveza de raíz, Kel tiene de naranja, Eubry tiene de sandía y Mari tiene de uva. El mío era de banana. Sabía bien. Oh, a mí me gustan... Hay unos que son de frutos rojos que me encantan, que son de leche. Son fabulosos. Esta ya la vimos. Esta no la hemos visto. Mari dice que quiere un bronceado de verano. Tengo miedo de quedarme dormido al sol, ya que me quemo muy fácilmente. No estoy seguro sobre qué está haciendo Kel aquí, pero probablemente esté pasándola bien. Kel siendo Kel. Ay, qué bonita. Hero está durmiendo encima de Mari. Está muerto de cansancio por nadar. Bueno, parece que Mari no va a ser capaz de conseguir su bronceado de verano. Se le va a marcar un Hero en el estómago. Ay, esta foto es preciosa. Estamos por ir a casa, pero conseguí sacar esta última foto con Mari y Hero. Se ven tan felices, una pareja hecha en el cielo. Ay, qué belleza. A ver, tiene que... Esta es... Mari dice que este escarabajo es un ciervo gigante. Súbitamente cayó del árbol y nos sorprendió a todos. Hero está demasiado asqueado para verlo. Hero está bien bonito. Ay, esta es nueva. Todos nosotros pasando el rato en nuestra nueva casa del árbol. Parece que Oliver finalmente está leyendo el libro que le mostré. Quisiera pasar todos los días aquí, pero las vacaciones de verano ya están terminando. Espero que podamos usar más esta casa del árbol el próximo verano. O... Este es nuevo. Fuimos a Joves a leer la última edición del Capitán Chico Espacial. Todos están tan interesados en esto ahora mismo. Estoy seguro de que es lo que van a hablar todos cuando comiencen las clases. Ay, las galletas qué ricas se ven. Estoy jugando a las cartas con Hell Hero y Eubry. Son tan fáciles de leer, no pueden ocultar nada en sus caras. Mari cocinó galletas para todos desde cero. Tenían chispas de chocolate y eran súper deliciosas, como siempre. Ay, qué bonito. Las cartas son los monos estos que me cagan la vida. Parece ser que tengo la mano ganadora, jiji, pero aún nadie lo sabe. Esta ya la vimos. Ah, esta es nueva. Oliver le está dando un gran abrazo a Mari. Mari no viene a casa esta tarde porque ahora está tomando clases extra para prepararse para la universidad. Yo y Oliver estuvimos saliendo y paseando mucho el rato, pero estoy seguro de que él aún la extraña mucho. Qué bonita foto. Mari está practicando su parte para un gran recital el mes que viene. Vamos a ir todos a verlo. Va a ser el primer espectáculo de Mari y Oliver juntos, pero yo sé que lo van a hacer bien. Estaremos todos apoyándolos desde la audiencia. Mari está practicando... Ah, es lo mismo. Sí, nada más que como que es la siguiente parte. Luego de rogarle un poco, Oliver vino a unírsele a Mari para practicar el del recital, jiji. Siguen trabajando en algunas cosas, pero ya suenan muy bien. Yo sé que van a ser geniales. Vamos Mari, vamos Oliver, ustedes pueden. Y ya está, son todas. ¿Has terminado? Sí, ya terminé. Ahí. Ahora todo vuelve a estar donde debe estar. Sí. Parece que todavía falta una foto, pero al menos el resto vuelven a estar juntas. Ahora no se siente mejor, pero la foto que falta, ¿cuál es? Uf, realmente nos divertimos mucho juntos, ¿eh? Sí, supongo que realmente lo hicimos. Lo siento, chicos. Ay, he estado actuando como una idiota. Ay, lo importante es que se dio cuenta. Yo también lo siento, Eubry. Yo tampoco te he tratado muy bien. Muy bien, disculpas aceptadas. Ahora podemos volver a ser amigos. ¿Quién quiere un abrazo? Yo sí. Vamos, Giro, ahora no. Eres tan vergonzoso. Oh, bueno. No. Estoy bien, gracias. Todo lo que tenemos que hacer ahora es comprobar el estado de Basil. Espero que se sienta mejor hoy. Eubry, sabiendo todo lo que escuché de que él, estoy seguro de que sabes que tienes que disculparte con él. Sí, ya sé. Gracias, Eubry. Es bueno tenerte de vuelta. Ahora vamos a sacarte de esta casa. Ajá, ok. Ay, el conejito. ¿Quién se llevó el álbum? ¿Puedo ver al conejo? Bum, bum. Ah, pues ya está. Pues vamos a salir de esta casa. Ay, Dios, es por aquí. Con permiso, mamá de Eubry. Ay, no quiero hablar con estas personas. Maldita sea. Ey, Eubry, ¿estás bien? Oye, Kim, estoy bien. Gracias por traer a todos aquí. Ey, chicos, chicos. Eubry está aquí. Ay, Dios, mucha gente. Oye, Eubry, ¿te sientes mejor? Incluso guardamos algo de taffi para ti. ¿Qué ha pasado ahí dentro? Tu cara está toda roja. ¿Necesitas que le dé una lección a alguien? A la verga. No se preocupen por mí, chicos. Siento haberlos ignorado antes. Eh, no es gran cosa. Nos alegramos de que estés bien. ¿Cierto, Charlie? Sí. Ok. Eubry, Eubry, vamos a pasar el rato en el parque. Quiero mostrarte algunos movimientos nuevos y geniales que se me ocurrieron. Estuve practicando toda la noche. Jaja, suena divertido, pero tal vez luego. Tengo que ocuparme de algunas cosas primero. Saldremos todos mañana, lo prometo. Ah, ok. Te veremos mañana entonces. Eubry, no nos hagas esperar demasiado. Sabes que no lo haré, Kim. Eh, estaré de vuelta antes de que te des cuenta. Bye. Oh. No puedo hacer nada más que sentir que la resolución vino muy rápida y eso hace que tenga miedo. Eh, si está por aquí la casita de Basil, si no. Esta no es, esta tampoco es. Ah, no. Es la primera o si no, está en otro sitio. No, si es esta, ¿no? Con todas las plantitas. A ver, hola. Toc, toc, toc. Hola. Hola, Polly. ¿Cómo está Basil? Nos preguntamos si podríamos salir con él hoy. Oh, hola a todos. Me temo que Basil no está en casa ahora mismo. Él está en el hospital. ¿Qué? ¿Qué pasó? Oh, mis disculpas. Permítame aclarar. Basil está en el hospital visitando a su abuela. Ah. Eh, fue llevada a cuidados intensivos ayer por la tarde. Ay. Oh, no. Siento mucho escuchar eso. ¿Sabes cuándo volverá? No, no estoy exactamente segura. Tal vez en algún momento de la tarde. Lo siento. ¿Te importa si volvemos a comprobarlo aquí más tarde? Todos estamos realmente preocupados por él. No me importa en absoluto. Por favor, vengan a visitarnos. Creo que Basil apreciaría tener algunos amigos en casa. Me alegra saber que Basil tiene amigos que se preocupan tanto por él. Oh, no es nada. Los amigos se supone que están ahí para los demás. ¿Verdad, Eury? Sí. Seguro. De todos modos, volveremos más tarde. Nos vemos, Polly. Ok, nos vemos. Bueno, supongo que tenemos que esperar hasta que vuelva. ¿Hay algo que quieran hacer hasta entonces? Estoy bien pasando el rato y haciendo lo que sea. Entonces voto por un lugar bajo techo. Hoy hace demasiado calor. Claro, tal vez podamos pasar el rato en nuestras casas. Y más tarde, cuando refresque, podremos ir todos a la casa del árbol. A ver la casa... ¿Por qué no ahorita? Oh, sí, deberíamos hacer eso. Especialmente desde que Eury está con nosotros ahora también. Nuestra vieja casa del árbol, ¿eh? No he estado allí en mucho tiempo. No, pues claro que no. Ni modo de que entraras a mi casa sin mi permiso. Sí, nosotros tampoco lo hemos hecho todavía. Queremos ir a verlo ayer, pero estaba muy oscuro afuera. ¿Qué hay de ti, Oliver? ¿Qué querías hacer hoy? Es tu último día, así que deberías llevar la última decisión. Sí, tú deberías decidir cómo pasar tu último día en Pueblo Far Away. Dirige el camino, Oliver. ¡A la verga, yo! ¿Estaría mal si los llevo a la iglesia? Es que quiero que Hero se enfrente a lo de Mari. En serio, quiero que lo haga. ¿Hola? Ah, ¿estás emocionado por la fiesta de noche? Ah, sí. La fiesta de esta noche es una de las misiones secundarias de acá. Donde es para abrir la casa. Bueno, así como la fiesta de que terminaron su casa o algo así. ¿Eh? ¿Hola? Un artista está boceteando. Ah, pues no me importa el artista, la verdad. A ver si se puede. No sé si se pueda. Ah, sí se puede. Uy. Pues quiero que todos vayamos a ver a Mari. Faltaría Basil, eso sí, pero... De todas maneras... Es aquí. Nuestra querida Mari. El sol brillaba más cuando ella estaba aquí. A esta tumba... Eh, a esta tumba le irían bien unas flores. ¿Quieres dejar unas flores? Ah, sí, de hecho sí compré otras, ¿no? Sí. Para no tener que volver a ir. El logro se llama cuando ella estaba aquí. Dale flores a Mari. Hola Mari, soy yo de nuevo. Oliver, Kelly y Hero están conmigo esta vez. Ah, o sea que Eury ha estado viniendo. ¿Visitas la tumba de Mari seguido, Eury? Sí, lo intento, aunque fue difícil en algunos días. Ustedes también vienen a visitarla seguido, ¿verdad? De vez en cuando, pero tal vez debía haber venido más seguido. Oye, Hero, ¿cómo te sientes? Estoy bien. Estoy feliz de que todos estemos aquí para visitarla juntos. Hola Mari, lamento no haberte visitado hasta ahora. Creo que estabas siendo un poco egoísta. Ha pasado tanto tiempo, pero todavía te echo de menos aún más que nunca. Yo... Yo lo siento, lamento no haber estado ahí. Yo solo... Realmente lo siento. Hero, no debes ser tan duro contigo mismo. Sí, estamos aquí para ti si nos necesitas. Gracias, chicos. No se preocupen demasiado por mí, ¿de acuerdo? Toma, esto es para ti, Mari. De parte de todos nosotros. ¿Quieres tener un picnic con Mari? Ay, no, acabo de sentir bien feo. Ay. Ay, no. Ay, no, ¿por qué estoy llorando? Ay. Ay, Dios, qué feo. Ay. Ay, la música. Es que aparte estos días son bien... ...sensible. Ay. Los espíritus han estado aullando todo el día. Ay. Rezo por este vecindario. Alguien estará afligido esta noche. Yo estoy afligido ahora mismo. Ay, no, sentí bien feo. Ay. Ay. Ay, no sé a dónde tenemos que ir ahorita, pero... No sé qué tengo que hacer ahorita, si... Si tengo que ir a... A hacer algo en verdad o... O solo pasar el tiempo, porque... Según esto, pues es esperar a que sea de noche para... Bueno, en la tarde para ir con... Con este vacil y luego en la noche es lo de la casita del árbol. Eh, ah, bueno. No, sí, tenemos que ir a casa, ¿verdad? Porque dijo... Dijeron que algo que fuera bajo techo. Ay, Dios. Siento bien culero. Eh, voy a guardar de todas maneras, por si acaso. Eh, guardar aquí, por ejemplo. Y vamos a entrar a casa a ver qué pasa. Parece que el sol está a punto de ponerse. ¿Quieres ir a la casa del árbol ahora, Oliver? Ah, sí, sí, prefiero. Ay... Wow. Supongo que realmente te estás mudando, eh, Oliver. Cuando ves la casa vacía, todo parece tan repentino. Pero para ti, la mudanza debe haber sido un largo tiempo de espera. Espero que puedas encontrar algo de paz allá afuera. O ya sabes, algo de felicidad. Ha habido muchas cosas que nos han dicho estos últimos años. Y recuerdos dolorosos que guardamos para nosotros. Pero incluso a pesar de todo eso, me alivia que hayamos podido volver a ser amigos. Estoy feliz de que todos estemos aquí. Para que podamos afrentar esto juntos. Está bien, Hero. Iré primero. Oye, Oliver. Cuando te mudes, ¿crees que sería demasiado problema si pudieras...? ¡Eury! ¡Oliver! ¿Van a venir? En realidad, no importa. No es nada. Yo quería saber qué. ¡Ah, chinga! Aquí es donde Mari... Sí, lo sé. Parece como si hubiera sido hace mucho tiempo. Pero aún recuerdo perfectamente ese día. Ese... Ese día fue realmente atareado. Por la mañana salí con mamá a comprar ropa y zapatos bonitos. Pasamos todo el día de compras y no llegamos a casa hasta la tarde. Recuerdo ese día también. Salí a cortarme el pelo con papá. Oh, sí. También estabas allí con tu padre, Eury. Nos estábamos preparando para algo, ¿no? Sí, ahí estábamos. Sí, ahí estábamos. Íbamos a ver el recital de música de Mari y Oliver. Se suponía que fuese esa noche, pero... ¿Cuando llevamos a casa por la noche? Después de todo este tiempo, todavía no entiendo por qué lo haría. Yo... No creo que ninguno de nosotros lo haga nunca. Oigan, chicos. Sigamos. Sigamos adelante. Ahí está otra foto. No sé si es la que falte. Wow, este lugar ha visto días mejores, pero parece que todo está justo donde lo dejamos. Todas nuestras cosas viejas siguen aquí. Oye, mira. Ahí están nuestros naipes. Yo era el mejor en los juegos de cartas, ¿no es así, chicos? Señor... Yanaverén. Oh, estás tan sucio. Mira todos estos libros antiguos, así que aquí es donde fueron a parar todos mis libros de cocina. Ah, creo que acabo de pisar un jack. Oh, hombre, qué buenos tiempos. ¿Por qué tenemos una tostadora aquí? Qué buena pregunta. Digo, ni siquiera hay para enchufes ni nada. No lo olvides. Está en la caja de juguetes. ¡Ay, sí es cierto! ¿Cuál es la caja de juguetes? Aquí no hay ninguna caja de juguetes. Pones la llave de la caja de juguetes en tu bolsillo. Oye, mira. Oliver encontró una foto de nosotros. Todos nos vemos tan felices. ¿No faltaba una foto en el álbum de fotos? Debe ser eso. Tienes razón, Kel. Saca tu álbum de fotos, Oliver. Deberíamos añadirla. Memorias de vacil, se llama. Ahí. Ahora el álbum de fotos está completo de nuevo. ¿Sabes? Esta es probablemente la última vez que vamos a estar todos juntos aquí en esta casita del árbol. Faltaba, sí. Ahora que el álbum de fotos está completo, deberíamos revisarlo por última vez. Buena idea, Hero. El álbum de fotos ya está fuera. Así que podríamos... ¿No es así, Oliver? Empecemos por el principio. Ok. Voy a pasarlas porque ya leímos todo lo que dice. Entonces tampoco hace tanta falta. De haber sabido, no hubiera leído nada hasta que ya terminara. Por completo, eh. Pero bueno, ya está demasiado tarde. Quiero buscar la foto que pegamos ahorita. Ay. Qué bonitas todas las fotos. Me encantan. Ahí está. Todo el verano estuvimos trabajando en una casa del árbol en el patio trasero de Oliver. Y hoy está completamente terminado. Hero y su papá hicieron la mayoría del trabajo. Pero Eury y yo hicimos las plantas de papel para poner en el umbral de las ventanas. Todos hicimos un buen trabajo, si tengo que decirlo. Ok. Ahí está. ¿Has terminado? Sí. Oh, Mari. Le extraño tanto. Yo... Le extraño también. Oigan, vamos chicos. ¿Por qué las caras largas? Míranos a todos juntos de nuevo. Mari se alegraría mucho por nosotros. Sí, tienes razón. Ella lo sería. Uf. Si tan solo Basil pudiera estar aquí también. Oye, Aubrey. ¿Qué sucede? Ay. Ay, cómo se agacha a agarrar. Eh... Combate de béisbol. Mari solía jugar. Lo tuvo que dejar cuando se lastimó el tobillo. Peluche de Aubrey. Tostadora. Es que... A ver. Supongo que aquí no está la caja de juguetes. Y algo me dice. Que la caja de juguetes. Que lo trajo un día. Se decepcionó mucho cuando vio que no se podía usar. Este... La caja de juguetes. Me imagino. Me imagino que está en el cuarto de Mari. Porque... ¿Sabes? Después de que todos se separaran, me sentí tan sola. Pero ahora me doy cuenta que fui yo la que alejaba a todos. En los pocos meses después de que Mari muriera, todo cambió tan rápido. Oliver y Basil se recluyeron. Kelly hizo muchos amigos haciendo deportes. Y Hero siempre estaba ocupado con sus estudios. Estaba tan molesta de cómo la vida seguía adelante. Sentí como si todos me hubieran abandonado. Y también abandonado a Mari. Pero no pude ver que todos estaban lidiando con el dolor a su manera. Luego de que Oliver dejó de venir a la escuela, vi a Basil comiendo solo en el almuerzo. Así que le pregunté si quería que estuviéramos juntos en su casa. Se veía algo inseguro al inicio. Pero luego de que le insistiera, accedió. El camino hacia allá fue muy silencioso. Basil ni siquiera quería verme. Y cuando fuimos a su cuarto, intenté hablarle. Pero dijo que tenía que ir al baño y huyó. Fue entonces cuando vi su álbum de fotos viejo en su estantería. Quería ver todas las fotos de nuevo porque... Bueno, supongo que quería ver a todos felices una vez más. Pero cuando lo abrí, Basil había tachado todas las fotos con un marcador. No podía creerlo. Incluso había tachado la cádara de Mari. Todos nuestros recuerdos juntos se sintió como si los hubiera destruido. Estaba tan confundida y enojada. Pensé que había enloquecido. Así que, en lugar de intentar comprenderlo, robé su álbum de fotos y comencé a llamarlo repugnante y otras cosas malas. Y, eventualmente, yo no era la única llamándole por esos nombres. Me siento como una escoria por eso ahora. Pero, ¿sabes qué? Desde entonces, lo único que he estado haciendo es alejar a todos. Es un poco gracioso. Lo que hice fue peor que lo que hizo Basil. Y, aún así, yo soy la que esté enojada con él. Soy una idiota. Oye. Perdón, me dio mucha risa que... O Mori se hizo para atrás. Yo, lidiando cuando la gente está triste, no puedo. Me es difícil. Oye, está bien, Eury. Todos cometemos errores. En ese momento, yo no entendía realmente lo que estaba pasando. Temía que emperaran las cosas de alguna manera. Así que decidí no tomar parte en todo eso. Realmente lo siento, Eury. Y también lo siento, Oliver. Fue un amigo terrible. Aún éramos muy jóvenes, Kel. Pero yo soy el mayor. Debe haber sabido cómo cuidar de todos ustedes. Yo... Yo solo... No, está bien. Todos estamos juntos ahora. Así que está bien. Yo no... Yo no merezco amigos como ustedes. No seas tonta, Eury. Por supuesto que lo mereces. Durante este tiempo, es muy obvio que aún nos quieres. Digo... Solo mira las fotos en el álbum de fotos. No hay ningún rastro del marcador que mencionaste. Nuestras caras se ven perfectamente. Asumo que no se limpiaron solas, ¿verdad? Está bien, Eury. Te prometo que de ahora en adelante siempre estaremos ahí para ti. Sí, yo también lo prometo. Todos deberíamos estar ahí para el otro. Oigan, ¿saben qué? Creo que es el momento perfecto para un abrazo grupal. ¿Abrazo grupal? Oh, sí, cuenten conmigo. Espera un momento. ¿Listos o no? Ahí vamos. No, ya no quiero. Oh, oh. Chale. Falta más. Oigan. Eh. Eh. Que él sí está más alto. Está del mismo tamaño que Hiro, güey. Deberíamos ir a ver a ver si Basil ya volvió a casa. Necesito disculparme con él. Y creo que ahora mismo, él es el que más nos necesita en este momento. Un molinillo se mueve libremente con el viento. Ay, llevamos ya 40 minutos casi. Bueno, pues vamos a ver a Basil. Yo creo que voy a hacer un corte en lo que llego allá. Ok, ¿vieron eso? Había una señora ahí. Ay, no. Ay, no. Era una viejita. Era un fantasma. Me cago en Dios, chavalio. Este, ¿hola? Oh, menos mal que han vuelto. ¿Pasa algo? Bien, Basil ha vuelto a casa, pero no me habla. Oh, no. ¿Hay algo que podamos hacer para ayudar? Es un poco difícil de decir ahora mismo. Cuando Basil regresó, fue directamente a su habitación y cerró la puerta con llave. Poli, eres pendeja. Ay, no has sido capaz de sacar una palabra desde entonces. Tal vez solo necesite tiempo a solas, pero no lo sé. Solo estoy preocupada. Quítese y déjenos pasar. ¿Podrían intentar hablar con él? Por supuesto. Haremos todo lo que podamos para ayudar. Gracias a todos. Siéntense libres de venir con este... Ya. Ya. De una vez. Quítese, señora. Por Dios. Voy a guardar rápido. Una canasta de pinoza. Así, así, guardar. Aquí. Basil ha estado mucho tiempo consigo mismo últimamente, así que seguramente se siente solo. Qué bueno saber que Basil tiene amigos que se preocupan tanto por él. Bueno, sí, se quita. Ah, es aquí, ¿no? Es de este lado. Hola, Basil. Soy Hero. Estoy aquí con Kel, Eury y Oliver. A ver, estamos todos aquí para verte. ¿Hay algo que podamos hacer para ayudar? Solo queríamos hacerte saber que estamos aquí. Haznos saber si necesitas algo, ¿sí? Uf, tal vez solo necesita algo de tiempo para sí mismo. Siento mucho molestarlos. No te preocupes, Polly. Todos hemos estado allí antes. Si he aprendido algo de... De algo estos últimos días es que los amigos deben estar ahí el uno para el otro. Oye, Basil, soy Eury. Solo quería decirte que siento la forma en la que te he estado tratando. ¿Quieres decir algo, por favor? Solo queremos saber que estás bien. Creo que deberíamos quedarnos aquí por él. Sí, la última vez todos cometimos el error de abandonarnos cuando más nos necesitábamos. Esta vez nos quedaremos juntos. Poli, ¿crees que podamos dormir aquí por la noche? Oh, todos ustedes son tan amables. Por supuesto que pueden quedarse a dormir. Creo que Basil lo apreciaría mucho. Sé que significaría mucho para él. Asombroso, pido el sofá. Ah, todo esto está sucediendo tan rápido. De acuerdo, entonces ya que Kel quiere el sofá, todos los demás pueden tener un edredón. Tenemos muchos de esos. Iré a buscarlos ahora. ¿Por qué te quedas con el sofá? Pues da, es porque yo lo pedí primero. Au, eso dolió. Muchos libros, no me importa. Ay, me pone nervioso que se quede ahí. Y lo peor es que seguramente van a ser que terminemos, que durmamos aquí, vayamos al mundo de fantasía y hasta que no terminemos lo que sea que tengamos que hacer ahí no podemos volver con él, ¿verdad? Oh, Basil, ¿por qué no puedes ver que todos están aquí por ti? ¿Quieres pasar el rato con tus amigos? Pues sí. Supongo que no va a pasar nada, ¿verdad? Si ves, así. Ah, se están mirando. No, no sé de qué están hablando, yo qué sé. Pero no puedo adelantar ni nada, eh. Ah, solo están platicando entre todos, ok. Me parece bien. Oh, hola, Poli. Oigan, ya voy a cortar aquí, porque ahora que lo pienso llevo mucho tiempo. Bueno, ni modo, video largo. Oye, Oliver, sé que probablemente no era la última noche en la ciudad que esperabas, pero quiero que sepas que aunque te vayas mañana, siempre seremos amigos. Uff, eso es muy cursi, Hero. Oye, solo digo lo que pienso. Jeje, Hero siempre ha sido un gran meloso, como tú, Eury. ¿Qué dijiste? Ja, ja, eso es agradable, volver a pasar el rato así. He estado muy ocupado con la escuela y los estudios, ya no tengo tiempo para ser amigos. Bueno, siempre nos tendrás, supongo. ¿Ves? Tenía razón, mira quién es la melosa ahora. Hmm. Pero sí, es cierto, sé que siempre estaremos ahí para el otro, al igual que sé que Mari sigue aquí con nosotros también. Ya sabes, espero que podamos ver a Basil antes de que te vayas mañana, Oliver. Sería bueno tener una despedida adecuada. Sí. Ya, hombre, me está entrando sueño. ¿Qué ra... ¿Ya está dormido? Sí, es... Ese es que él para ti, es... Esa parte de él no ha cambiado nada. Oye, Oliver... Ay, al final Eury fue quien se quedó con el sofá, lol. Oye, Oliver, gracias por todo. Seguramente ha sido duro salir de tu casa después de todo este tiempo, pero te agradezco mucho que lo hayas hecho por nosotros. Y, hey, mañana es el gran día. Espero que no estés demasiado preocupado por mudarte a un nuevo lugar. En todo caso, nos tienes a nosotros. La vida mejora. Solo hay que ser positivos. Hmm... La vida mejora, ajá. Oye, Oliver, después de mudarte, deberías... No lo sé, tal vez venir a visitar de vez en cuando o algo así. Sí, entonces podemos ir todos por unos sándwiches. O tal vez ir al parque, o a la playa, o simplemente sentarse en casa y ver televisión. Quién sabe, podemos hacer cualquier cosa. Je, eso suena bastante bien. ¿Crees que mis nuevos amigos puedan venir? ¡No! ¡No! ¡Ellos no, Eury! ¡Ellos no! ¡Claro que pueden, Eury! ¡Ah! ¡No tienes que pedirlo! Al fin y al cabo, cuantos más sean, mejor. Vamos, chicos. Ya es hora de dormir. Jeje, sí, sí. Buenas noches, chicos. Buenas noches, Kel. Buenas noches, Eury. Buenas noches, Oliver. Nos vemos por la mañana. No te preocupes. 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 Por favor Ah, chingada Soy el Omori de color Pero estoy en el Lugar este Ay No me dice nada Nada más que estática ¿Saben qué? Ya lo voy a dejar aquí Me imagino que yo no puedo salirme Pero igual yo voy a seguir jugando Porque no puedo con la ansiedad De modo que este video aquí se queda Y pues eso Ya nos veremos a la próxima Dejo en la descripción Lo de siempre El juego para que ustedes lo jueguen Si alguien hizo la miniatura Dejo es Las redes sociales de la persona También dejo mis redes sociales Miembros del canal Etcétera, etcétera Todo eso Y ya está Aquí lo voy a dejar Y espero Se hayan divertido Supongo Espero tengan un bonito día Tarde o noche Depende de cuando estén viendo este video Y nos vemos a la próxima Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!